Todos los días lo mismo, lo mismo, tanta vaina, que soy la mejor, que lleno locales, tengo más público, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Puro bla bla bla! En estos momentos habrá un artista de moda o fenómeno en el folclor. Se busca. Habrá buena recompensa. Su nombre es... Dulce Corazón nació en el hermoso departamento de Huánuco. Su profesión, cantante en folclor, se le acusa, ser superior, que la mejor. Camina en la calle, llevando en una mano nuestra bandera, y en la otra, el corazón de su pueblo. Por fin, en el Perú, empezó un nuevo rumbo para el bien de nuestro folclor. Y sale a los escenarios, a tumbar cantinas, un equipo de élite. Unión Producciones, presenta a su artista exclusiva. Dulce, Dulce Corazón. Que me importa a mí, te voy a sacar la hueca. Sí, Dulce Corazón. La voz. La voz. Que abre tu corazón. El desarrollo de todo su talento, plasmado en un puñado de canciones. ¡En concierto! Después, no digas que no te avisamos. ¡Encuéntrala!